Bueno amigos, vamos a enseñarles cómo se prepara una margarita al estilo Simón Camarón. Pues estamos aquí con nuestro amigo Sergio, el bartender. ¿Cómo estás Sergio? Excelente. ¡Qué bueno! Pues él nos va a decir prácticamente cómo preparar esta margarita. Los actores principales que necesitamos pues es el tequila, el tequila blanco y licor de naranja, ¿no Sergio? Sí. Ok, pues vamos a empezar, vamos a mover por acá para que nos moleste. Y pues necesitamos primeramente una copa escarchada como la que ven acá. ¿Qué más necesitamos Sergio? Hielos. ¿Hielos? ¿A la licuadora? Se van a ver que es seis jugos. ¿Se van a ver que es seis jugos de hielos? Ok, necesitamos ¿qué es? Tequila, ¿verdad? Once y media. Once y media de tequila blanco, el de su preferencia. Ahorita tenemos esta acá. Medio caballento de control. Ok. Lo vendría siendo como una onza aproximadamente. Hoy en medio de limón. De limón. Carabe natural. Carabe natural, también una onza. Y vamos a, le vamos a licuar. ¿Vale Sergio? Con todo. Ahorita vamos a mezclar todos los ingredientes para que nos salgan a preparar. Aproximadamente tiene que quedar como la textura aquí, como diría un frappé, ¿no? Un frappé medio beso. Un frappé aproximadamente. Y pues ya salió listo. A ver qué tal, vamos a servir. Ahí viene lo bueno. Qué rico se ve la verdad. Y también necesitamos las dañituras de limón. Vamos a colocarlas por ahí. Y listo. Por aquí tenemos la margarita de Simón Camarón. Espero les haya gustado. Y ahorita vamos a ver el maridaje que traemos para esta margarita. Chau. 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 ¡Suscríbete!